Ya le decíamos, tenemos importante información de toda la república. El precio de la gasolina sube 50 centavos más desde hoy y podría incrementarse a unos dos quetzales antes del viernes. Esto en Jutiapa. En Jutiapa los precios de los combustibles sufren un incremento de 50 centavos, lo que repercutirá en los veraneantes que se dirigen a los distintos balnearios donde lamentablemente deberán invertir más de lo planificado en su presupuesto. Sí, justamente hoy, precisamente hoy lunes 21, ya las importadoras de combustible ya nos trasladaron un aumento de 50 centavos para el día de hoy. Se ha venido aumentando el precio del combustible. Esto es porque en el precio internacional, como yo le explicaba antes, ha venido en aumento. Y pues los importadores que compran en el mercado internacional tienen que subir sus precios y por ende los trasladan a los gasolineros y como todo es una cadena, pues se traslada hasta el consumidor final. La DIACO manifiesta que podría sufrir un incremento entre 1,50 y dos quetzales más en el transcurso de la semana, lo que podría afectar aún más a partir del fin de semana. Se ha observado que sí incrementó un precio aproximado de 1,50 a dos quetzales el precio del combustible. Hay una tendencia que se va a incrementar un poco más de acuerdo a a lo que se ha hablado en mesas técnicas, precisamente los encargados de la revisión de precios de este producto, como lo es el Ministerio de Energía y Minas. Por una Guatemala en Paz, de Jutiapa, para Noticiero Guatevisión, Darby Pérez. Y trabajadores municipales, la mayoría maestros de San Martín, Zapotitlán, Retaluleu, tomaron las instalaciones de la comuna para exigir el pago de dos meses de salario. Nos encontramos en una situación verdaderamente incómoda para nosotros y a la vez resulta incómoda para los alumnos. Nosotros somos maestros municipales, ya con este es el tercer mes que la señora alcaldesa Norteve, delante de nosotros ella se porta como un ogro, pero a la hora de ir a una comunidad, ella se pone hasta a llorar, a decirle a la gente de que no es, que ella no quiera pagar, sino que ella no se quiere ir a la cárcel y ella hasta a llorar se pone, cuando delante de nosotros, nos unía, nos hace injusticias. En Jutiapa, las autoridades se declararon en alerta por las emergencias que se presenten durante esta Semana Santa. Los cuerpos de socorro se organizan para brindar ayuda a veraneantes quienes desde el fin de semana ya visitan las playas del Chapetón, Las Lisas y La Barrona. Nosotros ya con la doctora Verganza hemos instalado un programa en donde vamos a tener puestos de socorro en atención a todos aquellos veraneantes que van a buscar los lugares donde vayan a pernoctar durante estos días de la Semana Santa. Excelente, mi amigo, es una obra de la naturaleza que Dios nos brinda y hay que disfrutarla. ¿Ves disfrutando el descanso? Sí, exactamente. Dios quiera que no pase ningún percance, todo se ve tranquilo hasta este momento y todo está modificando sangre. Por su parte, la PNC concentra sus elementos para evitar ebrios al volante que provoquen hechos de tránsito. Debido a que es una de las, digamos, de las acciones que van a situaciones lamentables, ¿verdad? Como son los accidentes de tránsito, personas irresponsables van en el volante y de una u otra manera han causado daños irreparables, ¿verdad? Entonces hay que tomar en consideración todo eso y más que todo la responsabilidad que debe de existir en la persona, ¿verdad? Para no ingerir vidas embriagantes. Por una Guatemala en paz, de Jutiapa para Noticiero Guatevisión, Darby Pérez. Y carniceros y ganaderos de PTN reportan pérdidas por alerta de rabia en algunos municipios. La venta de carne de res en los mercados ha bajado, derivado de la información de cuatro casos de rabia en el ganado. Según los carniceros del departamento, ellos tienen certificado su producto por el Viceministerio de Agricultura y Ganadería. Hacer ver a la sociedad que puede consumir el producto sin preocuparse de nada. De hecho, hoy también ustedes, como pueden ver, están aquí los representantes del MAGA, porque también ellos tienen información para hacerle ver a la sociedad de que pueden consumir el producto con tranquilidad. El producto no tiene nada malo. Nosotros les estamos garantizando lo que les estamos vendiendo, porque el médico veterinario a nosotros nos está garantizando el producto que nos está entregando cada mañana. Según expertos del MAGA, los casos que se han dado son a causa de que existen personas que no previenen la enfermedad en su ganado y por ahorrar no compran las vacunas. Estos casos que hemos visto, que en realidad son cuatro hasta este momento, es que realmente se están en aquellas personas, en aquellos ganaderos, especialmente pequeños y medianos, que no quieren vacunar, o piensan que porque este año no tuvieron problemas, no va a haber problemas el siguiente año. Las autoridades del viceministerio agregaron que se tomarán medidas para tener más control sobre el ganado que se está manejando en el departamento. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, informó Alexander Chayash. En Izabal se realizó un debate para crear conciencia sobre la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Los índices de discriminación continúan posicionados en el país. El pueblo afrodescendiente alza la voz en búsqueda de la erradicación del racismo. Acá estamos promoviendo cero discriminación ya que sabemos de que hemos sido discriminados por mucho tiempo, muchos años. Vivimos acá en Guatemala y por qué no hablar de estadística, estamos ocupando ya el cuarto lugar en ese flagelo, un flagelo que nos ha agobiado durante muchos años. Una situación bien importante que resaltábamos en el evento es que el departamento de Izabal se caracteriza por esa diversidad cultural que existe acá y creo que es de aprovechar los elementos para poder preparar sobre el tema de discriminación y racismo y hacer conciencia a la lucha de este flagelo. Para buscar la erradicación del racismo, diversas instituciones lanzaron una campaña para concientizar a la población. En el marco del Decenio Internacional de los Pueblos Afrodescendientes que se celebró desde 2015 al 2024, que es el marco de las Naciones Unidas, hemos venido realizando acciones de inclusión para el pueblo garífula y para el pueblo afrodescendiente de Guatemala, que estamos sufriendo doblemente discriminación por ser afrodescendientes, por ser mujeres, por ser de pueblos originarios. Por una Guatemala en paz, para el noticiero Guatevisión, Donis Tiguardo. Aquí en la capital, este viernes 25 de abril se cumplen dos años del incendio que consumió por completo el segundo nivel de la terminal en la zona 4 y que dejó reducida a escombros el área que hoy por hoy no ha sido mayormente reconstruida. La madrugada del 25 de abril de 2014, los inquilinos del mercado más grande de Guatemala despertaron con estas imágenes. Por más de ocho horas, los cuerpos de socorro trabajaron para sofocar el incendio en el mercado La Terminal de la zona 4 capitalina y el mayor reto que enfrentaron fue la falta de agua, un incendio que consumió al menos 600 locales. El siniestro que inició a eso de las 3 de la mañana y fue cerca del mediodía cuando pudo ser controlado. Han pasado dos años y las promesas realizadas por la séptima legislatura en el Congreso y el gobierno del Partido Patriota en la que reconstruirían el lugar para ayudar a los comerciantes quedó en el olvido. Los avances han sido pocos. Con esa esperanza que el pasado gobierno nos dio una promesa de que la reconstrucción de nuestro techo iba a ser de seis meses. Y hoy en día, como ve el pueblo de Guatemala, el mercado de La Terminal más grande de Centroamérica está desolado. Aún los vendedores no están acá porque los gobiernos no han cumplido con lo que tenían que hacer. En su momento, Roxana Valdete vino a este edificio o lo que queda de ella. Ella dio su versión que iba a ser desembolsado 22 millones 500 mil para la reconstrucción del techo y va incluido la energía eléctrica y parte del piso. Los avances en materia de descombramiento son los más completos en el segundo nivel, así como la mayoría de los parales para la instalación del techo y una mínima parte del techado que no es suficiente para albergar a los inquilinos. Algo por lo que el Estado ya ha pagado 6 millones de quetzales, según los inquilinos. Y a las puertas de cumplirse ya 24 meses, ahora ruegan para que este gobierno pueda agilizar los trabajos. Son 6 millones los que se han invertido, pero se han aprobado 4 millones. Dos de anticipo y después cuando ya llevan el proyecto a mitad le adelantaron otros 2 millones. Nosotros le pedimos una ayuda a las instituciones encargadas en terminar el proyecto, que es FODES, y al señor presidente la verdad que le pedimos que se ponga la mano en la conciencia y que le hable a los ministros de finanzas para que Finanzas pueda desembolsar el dinero y así poder seguir con el proyecto, ya que tenemos entendido que es el número uno, el proyecto número uno, a iniciarse de parte de FODES. Una de las mayores preocupaciones que ahora enfrentan los inquilinos es el invierno que está por venir, ya que afecta no solo a quienes lo perdieron todo, sino a los del primer nivel que por la falta de techo se inundan. Si se acerca otro invierno es una catástrofe, porque toda la lluvia, todos los drenajes que están van hacia el primer nivel, entonces danificamos así, el mercado colapsa por el techo que no está. Y pese a acercarse otro aniversario sin estar aún en lo que fuera su medio de subsistencia, los inquilinos no pierden las esperanzas que las promesas de reconstruirles el techo se cumplan. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez e Iván Quiñones. En nuestro bloque de fútbol nacional destacamos la decimocuarta fecha del torneo clausura, donde Xuchite Peque sigue siendo el único líder, mientras uno de los juegos más atractivos se realizó en Quetzaltenango, donde Xela no pudo pasar del empate a un gol ante los rojos. El deportivo Xuchite Peques derrotó categóricamente tres goles por cero al Cobán Imperial y se consolidó como único líder. Apenas en el primer minuto del segundo tiempo, una jugada individual de Nelson Enrique Miranda culminó con un centro que no pudo despejar la defensa cobanera y apareció el argentino Domingo Salazar para abrir el marcador. Nuevamente la dupla Salazar-Miranda dejó sus dividendos, ahora con una definición de Miranda para el segundo gol al minuto 72. El gol de la sentencia del liderato llegó a un desborde por izquierda de Sergio Tahuac, culminó con el gol de Salazar para el 3 por 0 al minuto 83 y segundo tanto del sudamericano en el partido. Xela sigue de mala empiore y volvió a fallar en casa luego de rescatar un empate ante Municipal, mientras un disparo de Albert Barrientos culminó con un desvío defensivo más la mala ubicación del portero José Mendoza para poner el primer gol del partido a favor de Municipal a los 7 minutos. El empate Quetzalteco llegó sobre el final del partido luego de un desacierto en la defensa roja que permitió a Jorge Ortiz solamente llegar a empujar el balón y anotar el 1 por 1 al minuto 77. Deportivo Marquense derrotó con lo mínimo a Pitapa y se trepó al tercer lugar del torneo en uno de los dos juegos vespertinos del domingo en la Liga Mayor. La única anotación del partido llegó al minuto 20 por intermedio de Igleso Neves Pereira por la vía del penal marcador que prevaleció hasta el final del partido. Este resultado le permite a Marquense ascender del séptimo al tercer lugar en la tabla mientras Pitapa sigue perdiendo puestos. Deportivo Malacateco derrotó dos goles por cero a Universidad de San Carlos en un delo directo por el disenso además del repechaje y encuentro disputado en el Estadio Santa Lucía. El cuadro fronterizo necesitaba ganar para reducir la diferencia en la zona del disenso y apenas a los tres minutos el mexicano Ricardo Rocha anticipó la salida del portero Jaime Carvajal para poner en ventaja al equipo Los Toros. Sobre el final del partido una falta sobre Juan José Valenzuela el árbitro central decretó como pena máxima y al cobro llegó el mismo Valenzuela que en una primera instancia la atacó el portero Carvajal pero el contrarremate lo aprovechó el jugador de Maracateco para irle al balón al fondo de la red y poner el definitivo dos por cero. Con este resultado aún no está definido el disenso Maracateco está en el último lugar pero está a un punto del repechaje. El campeón antigua derrotó dos goles por uno al Deportivo Mitlán y le puso fin a una mala racha de nueve jornadas sin ganar. Encuentro disputado en el Estadio Pensativo Nuevamente un error defensivo del equipo campeón permitió al argentino José de San Martín poner en ventaja al equipo visitante al minuto 47 Antigua no se desesperó y encontró rápidamente el empate por intermedio de Edgar Chinchilla quien supo anticipar un remate ofensivo y envió el balón al fondo de la red al minuto 49 Cuando parecía que los coloreales sumarían un juego más sin ganar apareció el canterano Felipe Uclos quien rompió el empate al minuto 88 Este resultado le sirvió Antigua para salir de los últimos lugares que se pone cerca de la zona de clasificación El clan sigue fallando de visitante pero sigue entre los seis de la tabla Por una Guatemala en paz Noticiero Guatevisión Luis López Bueno y ya muy oportunamente por estos días de azueto conviene revisar el pronóstico del clima Muy buenas tardes amigos televidentes que gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión en este día lunes pues donde ya estamos sintiendo los efectos de este frente frío al cual informamos desde la semana anterior estamos teniendo cielos nublados en Ciudad Capital alguna presencia de llovizno intermitente en sectores del norte Este frente frío también causará en las próximas veinticuatro horas inestabilidad y cielos bastante nublados esto de la meseta central hacia el norte de nuestro país incluyendo también los departamentos situados en el oriente especialmente los ubicados hacia la frontera con El Salvador Estas son las condiciones generales para este día Vamos a tener presencia de lluvia sobre el departamento de Huehuetenango Quiché Alta y Baja Verapaz el departamento de Izabal el departamento de Petén sectores montañosos del oriente cielos parcialmente nublados en la ciudad capital bastante despejado en la costa sur sin descartar alguna presencia de lluvias a final de la tarde o comienzo de la noche sobre el sector de la boca costa y departamentos situados en el sur occidente Vamos a conocer ahora las temperaturas máximas y mínimas la ciudad de Guatemala podría subir a los veinticinco grados centígrados y bajar durante la noche a los quince vemos a Quichatenango entre los siete y los veintitrés grados como temperatura en este día lunes Sololá entre los once y los veintidós y Totonicapán entre los cinco y los veintitrés estas son las temperaturas de los departamentos situados en la costa sur la mínima será de veintitrés la máxima podría alcanzar los treinta y tres grados Chiquimul y Zacapa podrían subir a los treinta y dos bajar durante la noche a los veintidós grados el progreso con máxima de veintinueve al igual que el departamento de Jalapa la costa de Jutiapa esta podría subir a los treinta y cinco grados el departamento de Petén con veintinueve grados como máxima cielos nublados lluvia o llovizno intermitente a lo largo de la tarde y parte de la noche veintinueve grados como máxima para las verapaces veintitrés para Quiché y veintinueve grados para el departamento de Izabal veamos ahora el pronóstico del clima ciudad de Guatemala en los siguientes tres días pues de mañana martes al día jueves prevalecen los cielos parcialmente nublados temperatura que irá subiendo paulatinamente el día jueves podríamos tener una máxima de veintisiete los efectos de este frente frío pues concluyen el día miércoles esta tarde tenemos luz solar hasta las dieciocho horas con trece minutos les saludo Marisol Padilla que tengan muy buen provecho bien así hemos llegado al final de esta hora informativa pero por supuesto invitándonos a que nos acompañen a las seis de la tarde a las nueve de la noche porque hay más noticias en Guatevisión hasta pronto nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.